¿De qué no canta? Que soy horrible. Sí, el sálvame. Por eso, ya sé que ella... ¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas? Yo le he dedicado muchos. ¿Sí o no? Y es que ella publicó que la atacan mucho, que son malas personas, que no piensan en sus sentimientos. No, no, porque nunca ella ha usado sus sentimientos para tomar decisiones en su vida. Si hubiera usado sus sentimientos, el papá del niño no hubiera podido quitarle al bebé, para empezar. A mí la critican mucho porque dice que no se pone Botox. Nos dio clases de Botox, de lo que era un Botox. Dice que no se pone. Ay, qué miedo. Y lo peor de esas personas, que lo dicen y se lo creen. O sea, eso es una enfermedad o un estado de conducta. Dicen que es una enfermedad. Una enfermedad. Así a la persona esa que se repiten las cosas que son mentiras, que no son reales, que están más que probadas, pero que se la creen. Ella se cree que ya no se ha puesto Botox. Y se cree que no se ha puesto tetas. Y ella se cree que no se ha puesto culo. Ni se cree que se ha puesto chamorro. Ni se cree que se puso quijada. Ni se cree que se puso pulmolos. Ayúdenme que los cincuenta y pómulos. Ni ella se le olvidó que está tapizada en botox así. Tiene la boca así. Ah, espérate. ¿Cómo se llama la mierda de la boca? Bueno. Polágeno. Polímero. Polímero. Ella se cree que no se puso polímero sin la boca. Ella se cree que... Ella, bueno, nada más. Lo único que tiene libre es el frenillo y el clítoris. Oye, Mirka, pero tienen... La seguridad que tienen en él es una cosa de reconocerse, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú estás reconociendo? El dinero... Oye, si viste a cantar un escenario con esa voz que ves que es un talento, no es como que le sobra. Ah, yo creí que era la que ella pagaba para que la gente no se le juntaba. No, y es que dice que le hicieron trampa para que se escuchara cantando tan poco. Bueno, ella canta arriba del playback. Bueno, muchos lo hacemos de pronto porque los audios en los eventos están de la chingada. Y como yo no tengo pelo en la lengua, pues también en el medio del mundo del gremium también muchas cantamos... Sí o no, por favor, sea arriba del playback o sea con una base o un apoyo de una pista con un apoyo de una voz o también para reforzar el audio porque generalmente en todos los lugares el audio está de la chingada. Entonces ella se podría estar refugiando detrás de eso. Pero si te quitan esta... Ah, no, si le quitan el show, las luces, cámaras, acción, les aseguro que no puede estandopear.